El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que habrá sanciones y la investigación en contra de elementos de esa corporación determina que estuvieron con integrantes del crimen organizado comiendo en un restaurante en Puebla. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que la unidad de asuntos internos inició ya una indagatoria, luego que se diera a conocer dicho encuentro en fotografías que circularon en redes sociales. El personal estaba desplegado en Veracruz y Puebla y pararon a comer a un restaurante, donde se dio el encuentro con supuestos huachicoleros. Haremos de su conocimiento la sanción una vez que termine la investigación, señaló el comandante de la corporación.